El Rey de las Cantinas Me llaman así por burlarse Los que no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho No entiende que el hombre más macho También ha bebido y llorado Cuando fue engañado por una mujer Por eso con trago y cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande mi herida Cuando me doy cuenta Que te quiero más Me llaman el Rey de las Cantinas Me llaman el Rey de las Cantinas Porque en las Cantinas yo paro Matando una pena, matando un amor La quise como algo sagrado La amé como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mí Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas No soy ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tomo es de pena Yo soy un borracho Me llaman el Rey de las Cantinas Me llaman el Rey de las Cantinas Porque en las Cantinas yo paro Matando una pena, matando un amor La quise como algo sagrado La quise como algo sagrado La amé como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mí Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas Mentira Mentira No soy un borracho Si tomo es de pena Yo soy hombre macho Me llaman el Rey de las Cantinas 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 Me llaman el Rey de las Cantinas